La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado contrató recientemente a la empresa ADS Mexicana, especialista en fabricación y mantenimiento de tuberías en el país, para llevar a cabo un estudio físico del estado de dos tipos de tuberías de agua potable en Tulum, una principal en asbesto de 8 pulgadas y una secundaria de PVC de 4. Ambos tendidos subterráneos fueron las líneas de alimentación originales para el pueblo, y ahora, tres decenios después de haberse instalado, el estudio consistió en la introducción de sondas con cámaras de video en alta definición para visualizar su estado físico. El objetivo principal de esto es detectar fugas en todas las líneas hídricas que tenemos. Actualmente, esto nos permite dar y ser conscientes y tomar las medidas preventivas y correctivas sobre la infraestructura que alimenta al sistema de agua potable, principalmente en Tulum. En declaraciones de la propia gerencia de la CAPA en Tulum, pero en diciembre del 2010, Gilberto Gómez Mora dio a conocer entonces que las fugas de agua potable, responsabilidad de la paraestatal, ascendían hasta el 80%. Estamos hablando que nosotros sustraemos casi 230 mil metros cúbicos de agua y tenemos una facturación mensual de 60 mil metros cúbicos. Esto habla de una gran cantidad de desperdicio, de agua, de suministros, de equipo, del esfuerzo del ser humano. El estudio físico con una unidad totalmente equipada y personal calificado que se llevó a cabo durante esta semana solo confirmó una situación que ya se sospechaba a partir de esas declaraciones, que la totalidad de red alimentadora principal y secundaria de agua potable en Tulum debe ser cambiada en su totalidad. Hasta ahora hemos revisado un promedio de 400 metros aleatorio, saltándonos varios tramos. O sea, cual azar, por orden del CAPA, y así se determina la condición de todo el colector. Esta antigüedad es de 30 años del colector. Al hacer un muestreo aleatorio, se está evaluando todo el colector completo. Sí, presenta fisuras, presenta daños en el interior con pérdidas de caudal. Estas pérdidas de caudal, lógicamente, que perjudican a los locales y una pérdida de agua potable bastante considerable. La recomendación nosotros es renovar totalmente el colector, la línea de agua potable. Con la recomendación técnica basada en estudios físicos con video y los datos de alto desperdicio de agua potable en Tulum, ahora, el reto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado será determinar en nuevos proyectos el monto de las inversiones y los plazos de renovación de un kilómetro de líneas principales y secundarias que recorren desde las instalaciones de la CAPA en el norte de la ciudad hasta la entrada sur de Tulum. Además de las líneas principales, aún deben evaluarse las líneas de distribución y alimentación a hogares. En tanto ello no se corrija, los desperdicios de agua potable no podrán sino aumentar.